Y muy contentos de tener en el día de hoy la presencia del Ministerio de Educación Nacional en cabeza de nuestra viceministra, liderando todo un proceso de participación de la comunidad educativa del departamento. Creo que con el trabajo que se ha hecho hoy de participación frente a los ejes y la temática, nos permite a nosotros como departamento fortalecer las estrategias para continuar implementándolas en nuestro propio plan de desarrollo. Creo que las conclusiones que se saquen de esta jornada le va a permitir fortalecer todo ese trabajo que se pretende hacer con nuestro gobierno presente en cabeza del doctor Iván Duque. La importancia de llevar a cabo estos talleres de construcción del Plan de Desarrollo Nacional permite conocer desde las regiones el contexto en el cual estamos nosotros garantizando una educación con calidad a nuestros estudiantes y de qué manera podemos articular acciones dentro de nuestras mismas regiones para poder lograr ser de verdad un país mejor educado en un futuro no muy lejano. Estos espacios de participación que el Ministerio de Educación ha invitado en la institución en el Liceo nos permiten traer propuestas de la comunidad educativa rural que pueden ser insertadas en el nuevo plan de desarrollo con una observación de que son propuestas, son aportes que queremos sean viabilizados realmente o sean ejecutados porque de una u otra forma van a mejorar la calidad educativa de nuestros niños y niñas. Estamos convencidos que los sueños como nosotros desde nuestras regiones vemos la educación, en el caso mío de Ibagué, pues queremos que quede plasmado en este Plan de Desarrollo Nacional para que mañana podamos ofrecerle un mejor futuro, unas mejores bases de conocimiento y podamos crear y formar estudiantes con un criterio íntegro que les permita a ellos ser los líderes que van a cambiar nuestra sociedad. La educación es, digamos que es el pilar fundamental para que todos los países, todas las comunidades, todas las personas salgan adelante. Yo creo que una comunidad educada es una comunidad empoderada y una comunidad empoderada es una comunidad feliz. La educación es, digamos que es el pilar fundamental para que todos los países, todas las comunidades,